El 15% de la población tiene algún grado de hipoacusia o sordera, manifestó la otorrinolaringóloga Alicia Rivera Méndez. Normalmente esto se presenta más en adultos, el 91% de los pacientes que presentan hipoacusia son adultos, pero tenemos un porcentaje también en niños, afecta principalmente a los hombres en un 56% más o menos de prevalencia. En el caso de los niños, la hipoacusia congénita se registra en uno de cada 1.200 niños en un oído y en uno de cada 5.000 en ambos. Lo cual es sumamente grave, ya que si no se diagnostica en un tiempo adecuado, ese niño va a tener cierta discapacidad el resto de su vida. Por eso es muy importante las pruebas de tamizaje auditivo. Las causas congénitas de baja auditiva pueden ser desde problemas virales en el embarazo, uso de algunos medicamentos, hasta la falta de oxígeno en el parto. Desde hace muchos años son bien conocidos los efectos de la rubiola, por ejemplo, durante el embarazo, de la sífilis o algunas otras infecciones de tipo viral que se ha visto claramente que afectan directamente al oído interno. También hay causas adquiridas, como cuerpos extraños que se introducen al oído, problemas de renitis o sinusitis, acumulación de líquido, golpes, entre otras. O inclusive por perforaciones del tímpano, que a veces sucede, una cachetada fuerte puede ocasionar una perforación en el tímpano y eso también obviamente ocasionar baja auditiva. Por otro lado, dentro de las causas adquiridas, la exposición a ruido, la situación laboral que vivimos en todo el país, las fábricas, lugares en los cuales hay ruidos intensos. La edad también es factor determinante para presentar hipoacusia, porque el 50% de las personas mayores de 60 años y el 80% de los mayores de 80 años tienen algún grado de hipoacusia. Si alguna persona pide que repitan las palabras porque no las entiende, escucha la televisión o la radio con el volumen alto, habla muy fuerte o tiene un zumbido intermitente o constante en el oído, es momento de acudir al especialista para una revisión. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa.